Música Menos ventas en farmacias Carlos Milome, hombre de farmacias en la ciudad de Mercedes hizo referencia a un informe a nivel nacional que marca que ha bajado considerablemente la venta de antigripales y anticonceptivos él reflejó que el Mercedes se advierte que la situación es preocupante y las necesidades hoy evidentemente se agudiza el uso racional pero en líneas generales hay una disminución cercana a un 20% Quilme crítico, el presidente del bloque de concejales del Frente Cambiemos hizo referencia al recurso económico que la municipalidad ha recibido por parte del gobierno provincial desde 2016 a esta parte en ese sentido destacó el aporte que ha llegado y que muchas de las obras que han tenido que ver con esta decisión la provincia le giró por coparticipación por transferencia 323.117.000 pesos en 2017 411.471.000 en 2018 561.437.000 más los 343.000 o sea que estamos diciendo cómo va creciendo lo que ha ido la coparticipación que siempre se ha mandado un tiempo y forma y se le manda a todos los municipios por igual Prince y Casset en campaña en la ciudad de Luján Miguel Ángel Prince estuvo en el programa Imparciales allí hizo un análisis político de la actual situación en la previa de las elecciones Partimos las elecciones en el 91 en ese contexto y en el 94 con una elección que nunca fue superada en Luján volvimos a la elección El precandidato a intendente por junto sobre el cambio Fernando Casset participó en un acto presidido por la gobernadora María Eugenia Vidal Ahí estábamos los candidatos a intendente, los candidatos a diputados y a senadores provinciales los candidatos a diputados nacionales y la idea es funcionar en equipo y como equipo transmitir todos los avances todo lo que se ha podido hacer en este primer gobierno Libertario busca afiliaciones en General Rodríguez Estuvimos dialogando con Hernán Longuena quien hizo referencia a la decisión de participar de las próximas elecciones y para eso fortalecer el espacio político La gente nos agarra los folletos hay algunas personas que paran y nos preguntan ¿Qué es el Partido Libertario? ¿Qué es el libertarismo? Nos va relativamente bien ¡Gracias!